Estamos concentrando a partir del viernes, viernes, sábado y domingo. Hicimos seis entrenamientos y nos estamos preparando para lo que es el regional en Puerto Deseado. Esto va por la federación de Chubut y de clasificar, estamos jugando con Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estaríamos jugando en resistencia Chaco. Estuvimos un partido amistoso con Deportivo Madryn el día sábado y hoy estamos finalizando los entrenamientos. Estuvimos trabajando sobre todo en la fase ofensiva, repasando los sistemas. Esta es la tercera concentración que tenemos. Y también estuvimos trabajando en la defensa, que eso se encargó Claudio Nicol. Y nos estamos preparando para afrontar el regional que se juega en Deseado. Los chicos están muy bien, se están concentrando 12 jugadores. Estamos con algunas bajas, que se bajaron de esta concentración. Así que estamos con 12 jugadores para el torneo. El regional que jugamos los días jueves y viernes en Puerto Deseado. La importancia tiene es que es clasificatorio para el argentino U19, que se va a jugar en resistencia Chaco. Los equipos que participan son Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Los equipos que participan son Chubut. Los equipos que participan son Chubut. Los equipos que participan son Chubut.